Bien, y vamos a agradecer todas nuestras entrevistas a nuestros amigos de Altiz Juntos Sin Límites y nos encanta, nos encanta ya que esta es una entrevista tradicional en Almuerzo de Negocios días antes de la Semana Santa y que bueno que tenemos a este gran amigo entre nosotros en el día de hoy Claro que si Rafael, de verdad como lo dices ya he perdido la cuenta de cuantas veces, cuantas semanas santas hemos hablado de este tema pero siempre es importante hablar del mismo y siempre es importante pues informarle a la gente todo el servicio de este operativo universal que asiste en Semana Santa tenemos con nosotros a Roberto Tineo, quien es Vicepresidente Ejecutivo de Universal Asistencia y, o Asistencia Universal Asistencia Universal Asistencia Universal Cuando lo dije dije, lo habré dicho bien y pues vamos a hablar de este operativo ya edición 2019 Bienvenido Tineo, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí En este importante medio de llegar a toda la población y definitivamente esta es la oportunidad número 14 Es el 14 operativo 14 Que hace el grupo universal para apoyar la población en este periodo de Semana Santa donde puntualmente lo que buscamos es darle tranquilidad a la gente y que sepa que cualquier situación vamos a estar ahí presentes Como siempre tratamos de innovar, tratamos de poner nuevos servicios, nuevas cosas según vamos aprendiendo año tras año, según la gente en la calle nos va solicitando porque ustedes no hacen tal cosa y eso tratamos siempre de innovar Este año pues vamos a estar recorriendo más de 15 mil kilómetros dando asistencia vial gratuita a toda la población durante los días jueves, viernes, sábado y domingo santo ya que estamos arrancando el jueves a las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche en ese horario vamos a estar jueves y domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado vamos a estar de 7 de la mañana a 7 de la noche ofreciendo asistencia gratuita a toda la población que tenga que ver con cualquier servicio que necesite recordando que no importa que usted sea o no cliente del grupo universal no importa, simplemente la única necesidad es que tenga alguna situación puntual donde nosotros podamos asistirle con una grúa, una ponchadura, una goma una cerrajería, un suministro de combustible pues vamos a estar ahí presentes Es muy importante eso que tú has dicho, que no necesita ser cliente porque a veces la gente piensa no bueno, eso es solamente para los clientes de universal que tú llamas para que te vengan a rescatar obviamente durante todo el año si usted tiene un seguro de universal usted puede llamar y bueno, le van y le asisten pero en esta época de Semana Santa se expande el universo para todo el mundo y para que todo el mundo tenga una probadita del buen servicio de universal para todos los vacacionistas definitivamente y como te decía al principio, que vamos a estar innovando típicamente en los años anteriores nosotros cubríamos rutas puntuales que decíamos, por ejemplo, decirte desde el Puente Juan Carlos hasta Boca Chica desde La Romana hasta Punta Cana ahora estamos haciendo un corredor completo en toda la autopista Duarte y desde el kilómetro 9 y hasta Santiago vamos a estar cubriendo toda la autopista Duarte en este caso con 5 grúas nuestras adicionalmente en ese mismo trayecto también se sale desde la autopista Duarte hasta Jarabacoa todo lo que es la zona norte por la zona este vamos a estar cubriendo desde aquí desde el Puente Juan Carlos y hasta Punta Cana cualquier necesidad que tenga una gente vamos a tener ahí también 5 grúas y adicionalmente el trayecto para la zona sur desde Pintura la redonda de Pintura como todo el mundo la conoce y hasta San Cristóbal vamos a estar carreteando buscando personas que tengan inconvenientes independientemente usted pueda o no hacer una llamada claro, la llamada siempre nos va a ayudar a localizarlo más rápido y en ese caso me permito referirle que pueden marcar por el 809-544-7111 nuestro call center va a estar trabajando todo el tiempo no tiene Semana Santa de manera que si acaso en el carreteo que andamos buscando personas con problemas no hemos llegado y usted nos llama pues va a llegar más rápido la asistencia con todo lo que tenga que ver un servicio de grúa yompeo de batería, suministro de combustible repitiendo lo que es totalmente gratuito para toda la población desde el jueves y hasta el domingo Tineo, quería preguntarte sobre sabes que la población en estos días y durante todo el año está siempre escéptica con ciertos temas de seguridad de personas que se acercan a sus vehículos a dar asistencia o personas que quieren brindar algún tipo de ayuda debido a todo lo que ha venido ocurriendo en el país y hay un posicionamiento sobre esto en la mente de los de los vacacionistas y del pueblo en general ¿Cuál sería la identificación que tendrían los colaboradores de ustedes en la carretera? ¿Cómo estarían vestidos? ¿Cuál sería quizás el protocolo con relación a este tema? Perfecto y muy buena la aclaración definitivamente todos nuestros equipos están rotulados como asistencia universal todas las grupos están totalmente rotuladas inclusive tienen un letrero encima bastante grande que dice servicio gratuito para toda la población nuestro personal también está uniformado con un informe de grupo universal de asistencia universal o sea que es muy fácil identificar esta ayuda que estamos dando vía grupo universal Excelente, con relación a ya en la coordinación con las entidades gubernamentales de ayuda, de socorro el COE todas estas ayudas que están dando asistencia en la carretera ¿Cuál es la coordinación que se tiene con estas? Perfecto, se mantiene como cada año pues definitivamente el COE es que agrupa a todas las instituciones que estamos dando colaboración con esto ayer tuvo precisamente el lanzamiento del operativo, una rueda de prensa y particularmente todos nuestros equipos están a disposición e interconectados con el COE de manera que si cualquier unidad del COE o del servicio vial que tiene el Ministerio de Obras Públicas tiene cualquier situación pueden localizarnos a nosotros tenemos radio donde estamos interconectados con localización y estamos vía ellos también trabajando de manera conjunta de manera conjunta siempre este tipo de colaboración 14 años después obviamente ustedes han acumulado una experiencia importante ¿Cuáles son las incidencias que más se dan en las carreteras durante la Semana Santa? Obviamente eso puede ir cambiando de un año a otro pero ¿Cuáles son las incidencias que más se dan en orden de importancia? Lo que más se da definitivamente es servicio de grúa y cambio de goma porque típicamente mucha gente sale a la carretera con gomas que las condiciones no son para irse para Puerto Plata por decirte salir de Santo Domingo a Puerto Plata estimado las gomas deberían estar mínimo de regular hacia arriba exacto porque usted está viendo que son es un vehículo que bueno no te ha dado problema yo andaba en la capital seis veces y no me dio ningún problema desde que tú coges carretera pues sabes que vas a tener problemas con ese tipo de goma entonces típicamente y yo las condiciones de los vehículos que por trayectos tan largos por muchas veces tener tanta gente en el vehículo hay cosas que el vehículo no presenta el problema aquí en la ciudad pero desde que coges carretera pues definitivamente la grúa es el principal y segundo el cambio de goma que al final conlleva un traslado en grúa porque posiblemente la repuesta tenga su problemita y no tuviera aire suficiente lleno y ese tipo de cosas entonces hemos aprendido tanto el año pasado dimos aproximadamente setecientos y pico de servicios en cuatro días setecientos y pico de servicios mucho y al final con catorce años de experiencia ya uno sabe puntualmente ya nosotros sabemos casi donde se está quedando mayormente la gente porque típicamente cuando tú arrancas del puente Juan Carlos no se va a quedar en el kilómetro dos o tres de las Américas del 20 en adelante y ahí vienen los problemas ahí empiezan los problemas mecánicos uno sabe cómo va a estar la frecuencia dónde ubicar los equipos nuestros están todos interconectados vía el COE y vía radio cerrado circuito cerrado nuestro de manera que tenemos unos motorizados que van carreteando buscando gente quedada se activa la grúa y la grúa llega en un tiempo corto y el tema de que se le termine el combustible ¿es común? ese no es tan común ese no es tan común porque definitivamente el que se termine el combustible es totalmente predecible o sea tú lo puedes predecir lo estás viendo muchos algunos coches no tienen la facilidad de poder marcarte pero la gente sabe que llena su tanque de gas o de gasolina antes de salir y él sabe más o menos hasta dónde le llega o sea no es lo más frecuente importante comentar sí que dentro de las innovaciones pues vamos a estar dando también servicios de movilidad universal que son para todas aquellas personas pero que tengan una situación de silla de rueda pueden perfectamente activar el servicio entrando al hashtag universal te asiste en semana santa por ahí crean la cita pueden llamar por teléfono 544-7111 opción 3 y nosotros entre jueves y domingo vamos a estar personas que tengan la necesidad de una silla de rueda pues llevándola a un traslado que sea a la iglesia que quieran ir al parque o sea vamos a estar a los servicios para esas personas que son quizás de los más necesitados y a veces olvidados y en este caso lo venimos haciendo ya hace 3 años y hemos tenido un rotundo éxito a nivel de llamadas de personas que dicen mira no se habían acordado de mí que bueno que solamente no el que se monte en un carro y se quede en la calle sea el que tenga derecho a tener un servicio gratuito de parte de ustedes Tineo sabes perfectamente que los dominicanos cada vez llaman menos utilizan menos los temas de llamadas y ustedes tienen una robusta aplicación tienen una base tecnológica muy fuerte ¿cómo está coordinado toda esta plataforma digital que ustedes han preparado para los servicios regulares del día a día de Universal con relación a este operativo claro bueno lo principal también estamos innovando con que en Waze usted consigue todas las rutas que está cubriendo el operativo Semana Santa están conectadas en Waze puede verla puede inclusive darle seguimiento y definitivamente por todas las redes sociales nuestras tanto por Facebook como Universal RD en Twitter arroba Universal RD como Grupo Universal y arroba Universal RD en lo que es Instagram ahí está a ver la gente que lo que le gusta es yo no voy a llamar a nadie yo lo voy a buscar por aquí y míralo ahí en Waze lo encuentran así es y el tradicional asterisco 864 también desde su celular si no quiere marcar el número largo de 809-544-7111 opción 3 pues marca asterisco 864 y eso le puede ayudar a usted tener una Semana Santa más tranquila más feliz y un regreso como cual usted espera cubierto y no se confíe necesariamente en el GPS no se confíe necesariamente en su internet guarde el número de teléfono porque a veces en un pequeño tramo de la carretera quizá puede haber un problema con la señal de su empresa telefónica y precisamente ahí es que se queda usted así es entonces cúbrase con el plan A el plan B el plan C tenga el número anotado tenga también la aplicación descargada porque así es mucho más fácil y nada después cuando se termina la Semana Santa sencillamente usted lo deja ahí salvado y al año que viene no lo necesita volver a grabar así es nosotros súper contentos de este año que cumplimos 55 años de esta reyectoria en el mercado dominicano pues ofrecer este operativo Semana Santa por decimocuarta edición donde principalmente lo que queremos es reconfirmar reafirmar nuestra responsabilidad social con todo el pueblo dominicano que tanto nos ha apoyado durante esos años buenísimo bueno 14 años 14 años haciendo Universal te asiste en Semana Santa totalmente gratis y bueno y salvándole la Semana Santa a mucha gente porque mire mi hermano que a usted se le quede un vehículo en el medio de la carretera y que usted no tenga manera de cómo pagar una grúa que hay que decirlo es decir fuera de cualquier sistema de seguro tiene un costo significativo un traslado sobre todo del interior a la capital o a cualquier otro lugar ahí se te dañó se te dañó la Semana Santa la esposa el otro día para dónde voy yo en ese carro que no sirve un dato importante incluso nosotros el año pasado medimos hasta eso cómo hubiese sido el impacto para el cliente en los 700 y pico de servicios que dimos servicios picos donde lo trajimos por ejemplo desde Higüey para acá que te cuesta fácilmente un traslado de un grúa 15 mil pesos porque estamos hablando que todos los traslados son desde el interior o sea no hay traslado interciudad dentro de Santo Domingo prácticamente no hay servicio y el promedio de ahorro para el cliente en promedio de los 700 y pico de servicios fue aproximadamente 4 mil y pico de pesos por cada servicio o sea que y más que todo el ahorro quizás no sea lo más importante sino tú tener la tranquilidad de que sepas que si te quedas y tienes un problema va a haber alguien que te va a asistir de manera eficiente segura y que te va a traer o llevar a tu regreso pues que sea lo más práctico haciendo un paréntesis Roberto en el tema de los clientes de Universal que van a estarse moviendo ya entrando con los clientes de ustedes que van a estarse moviendo Dios no lo quiera si alguno tiene un accidente o necesita ya la asistencia de uno de los ejecutivos de ustedes para asesorías y este tipo de cosas igual en Semana Santa van a tener todo el servicio normalmente El servicio se mantiene robusto deleitante como siempre como los 365 días del año para todos nuestros clientes activos que tengan una póliza de automóvil o un servicio de hogar como nosotros principalmente brindamos eso se mantiene totalmente intacto para esto inclusive contratamos terceros para garantizar el servicio de todo el operativo pero toda nuestra plataforma usual de servicio para todos nuestros clientes se mantiene robusta como siempre nosotros que somos clientes de Universal Tineo siempre me ha dicho oye Dios no lo quiera tienes un choque alguna situación llámanos a nosotros y nos arranque a pelear con quien tuviste el tema llama a tu seguro yo no discuto con nadie yo digo que si con la cabeza todo inmediatamente llega el asesor y ahí comienza la experiencia así que no importa donde estés si eres cliente de Universal puedes llamar para tu asesoría y ya este operativo de Universal que es tradicional durante 14 años se te puede dar tu asistencia universal así que ahí está excelente me encanta esto buenísimo gracias Roberto Roberto Tineo pues vicepresidente ejecutivo de Universal Asistencia que bueno que bueno tenerte por aquí que bueno darle toda esta información al público y que sepan que en esta semana santa pues tienen ahí a Universal al lado de ustedes para asistirle en lo que sea que necesiten inclusive en ese caloncito de gasolina que necesitamos para terminar llegar a su destino final así es gracias a ustedes por la oportunidad y tratando de que la población tenga una semana santa lo más tranquila y lo más feliz posible que bueno así es esto no implica al público que no salga sin revisar su vehículo por favor revisar gomas batería alineación y balanceo por favor para darles menos trabajo a los amigos de Universal totalmente así que gracias gracias a Roberto Tineo vamos a hablar